viejo 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 vete por el hielo viejo para que le echemos al agua porque esta haciendo mucho calor viejito ay mi chachi no manches vieja esta haciendo un chingo de calor estamos a 43 grados aquí en Iguala, como quieres que vaya a traer hielo ahorita corre viejo, ya se que tu correrías rápido manches hay que ir pues 3 grados de calor una acción Iguala en Hermes ay pinche calorón, le dije a mi vieja que estaba haciendo un pinche calorón pero me manda por el hielo hoy sude y sude ay que necesidad tengo de yo de andarme asoleando ay mi vieja pues no entiende que esta haciendo un pinche calorón 43 grados aquí estamos madre ¿Quieres una bolsa de hielo? pobre gracias amigo ¿cuánto te llevamos? 28 28 pesitos sale amigo pinche calorón ay mi vieja pues como me tienes que mandar por el pinche hielo ahorita a las 3 de la tarde vámonos pues vámonos pues a cruzar vámonos pues a cruzar venga vieja llega con el hielo mira espérate m Manche, sirve lo que llegué, con el hielo vieja, a 43 grados, sirve vieja lo que nos quedó aquí en Iguala Guerrero.